Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, Precios Bajos Siempre, LipiGas, El Gas de los Angolinos, Estamos Más Cerca, Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora de Noticias, aquí en Canal 5 Televisión Señal Abierta. Comenzamos a revisar las informaciones más importantes para este nuevo día informativo. Alrededor de 7 puntos de la ciudad fueron anegados y viviendas inundadas, además de cortes del suministro eléctrico. Fue el saldo que dejó en Angol el frente de mal tiempo. La cantidad de agua que cayó sobre la ciudad de Angol en el último temporal fue de cerca de 90 milímetros, lo que significa una cantidad de agua inusual aún en una época de invierno, ya que esa cantidad de milímetros caída corresponde a lo que normalmente recibíamos en los meses de mayo, junio o de dos meses en términos generales. Por lo tanto, era muy difícil prever una situación así y sobre todo enfrentar cuando cae tanta agua sobre la ciudad. Y no tan solo el agua que cae sobre la ciudad, sino que también el escurrimiento que se hace de todos los cerros que nos rodean. Por eso es que, a pesar de todo, yo diría que salimos bien parados. Si bien es cierto, hubo situaciones que afectaron a algunas familias, no es menos cierto que en términos generales supimos salir adelante en esta situación. Los sectores con problemas, primero, sectores históricos respecto de esto, ¿no? La calle Austria, que indudablemente siempre ha sido un nudo problemático respecto de lluvias. Sin embargo, en el día de ayer hicimos una gestión a través de nuestros profesionales con la empresa que está construyendo la población y que nos permitió hoy día hacer los trabajos para conectarnos a todos los ductos de evacuación de aguas lluvias que ya tiene esa población. Por lo tanto, creemos que de aquí adelante ya no tendríamos por qué tener problemas con la calle Austria. La calle Juan Salato también es otra calle que históricamente se acumula mucha agua porque no tiene por dónde salir. Sin embargo, tenemos muchas esperanzas que con la pavimentación de que va a ser objeto de esa calle se tomen las medidas respecto de la evacuación de las aguas lluvias de esa calle y las perpendiculares a ella. También está lo que es por todos conocido la calle Baviera con Baden. Los antecedentes y de acuerdo con el análisis que hicimos con el equipo de emergencia municipal se debió en primer lugar a que no hubo una limpieza como corresponde de los ductos que se habían instalado hace dos años y que las aguas dan directamente al canal de la avenida Ojin. Se agrega a esto la gran cantidad de agua que se genera a partir de otros problemas en la calle Alemania ya que hubo un estrangulamiento del canal por parte de la empresa que está construyendo y que hizo que colapsara este sistema y las aguas escurrieran especialmente por calle Sarrebruch donde hubo dos familias que también estuvieron ya con problemas de anegamiento de sus viviendas pero que rápidamente fueron subsanadas producto de la instalación de material para poder superar ese problema. Tuvimos un largo trabajo lo que es ayer durante la tarde muchas casas al negar aproximadamente han sido unas 10-15 casas se trabajó durante casi toda la noche, 3 de la mañana donde tuvimos lo que es un término con un principio de incendio ya se dio la arma pública a cuartelamiento general de todas las cuatro compañías. Fue muy complicado el trabajo, también se le pidió apoyo a lo que es la municipalidad de Angol con su maquinaria pesada. Efectivamente trabajamos todo en conjunto, buena comunicación y se activaron lo que es emergencia para esta agua lluvia que tuvimos muy grande el día de ayer. Bueno, el llamado a la comunidad es que limpies lo que es circuitos de aguas caídas, lo que es canaletas y también hacer un llamado a lo que es limpieza de conducta de evacuación de humo tanto chimenea, cocina, aprovechar que el día está hermoso. Ayer aproximadamente desde las 15 horas hasta hoy día al mediodía que se levantó la última guardia preventiva el cuerpo de bomberos de Angol estuvo al servicio de la comunidad 100% pero debo agradecer a la comunidad puesto que cuando necesitamos algo se publicó que no teníamos pan puesto que teníamos otras cositas para darle a los voluntarios y desde un supermercado simple vecino se acercaron a nuestro cuartel central a traernos una gran cantidad de alimento y eso se agradece puesto que los voluntarios no tuvieron que irse a sus casas y restarse a este arduo trabajo que se estuvo desarrollando durante la tarde y altas horas de la madrugada. Y como decía mi comandante, al final terminamos con un principio de incendio y debo insistir, si bien es cierto el corte de luz incide bastante pero tengamos mucho cuidado con lo que son las velas con lo que son algunas cosas para alumbrarse en el sentido que si no hay alguien al cuidado de ellos y más cuando quedan menores pues es demasiado peligroso así que evitemos ante eso, estemos preparados puesto que se acerca un nuevo frente de mal tiempo tengamos linterna o algún otro tipo de cosas que no arriesgue la integridad física y material de las personas puesto que a nadie le gusta perder sus bienes y eso es importante pero tengan sí la seguridad que los bomberos acá está mi comandante y así todos los voluntarios desde el último voluntario al primero vamos a estar todos ahí y en el momento que sea requerido por la comunidad. Quien también entregó un informe respecto a las lluvias pero a nivel provincial fue Carlos Fuentes gobernador subrogante donde señaló que mantuvieron contacto en todo momento con la ONEMI debido a la compleja situación que produjo este frente en la provincia de Mayeco Estuvimos bastante preocupados con los equipos de emergencia nuestro encargado Cristóbal Olate encargado provincial de emergencia estuvo en constante y permanente contacto con ONEMI regional haciendo un análisis y evaluación de lo que estaba sucediendo en la provincia tenemos registrado algunos hechos relevantes en algunas comunas como por ejemplo en Coyipulli donde se produjo la mayor cantidad de daños a viviendas habitables alrededor de 15 viviendas lo que obviamente obligó que equipos municipales por supuesto tuvieron que estar atentos y desplegarse en esa situación en Angol tres viviendas fueron amenazadas el día de ayer pero fueron salvaguardadas también por personal municipal aquí hay que destacar cierto la labor de los municipios y de los encargados comunales de emergencia y el balance fue que no hubieron daño a las personas ni a las viviendas propiamente tal en Lonquimay tenemos el paso fronterizo Pinochado cerrado sin embargo el paso de Icalma se encuentra habilitado al igual que el túnel Las Raíces siempre con porte obligado de cadenas y siempre supeditado lo que pasa en el sector argentino así que ahí también hay que tener cuidado porque es probable que estén habilitados los pasos fronterizos chilenos pero en Argentina a veces hay temporales de nieve de viento blanco lo que imposibilita la visibilidad y en ese sentido se cierran preventivamente los pasos fronterizos aún mantenemos por parte de ONEMI la alerta temprana preventiva regional que ya hace una semana que estamos con alerta temprana preventiva lo que significa que todos los organismos de emergencia están disponibles y atentos cierto a solucionar los puntos más críticos que existen en la región y por supuesto en la provincia de Mayeco Este jueves en la sala de sesiones de la municipalidad de Angol se reunieron las comisiones del censo para trabajar los aspectos de transporte, difusión y seguridad de esta encuesta que se realizará el próximo año en el mes de abril de esta mesa de trabajo participó Carabineros, PDI, Servicio de Salud Oro Canía Norte Tránsito, entre otras importantes instituciones Estamos en este momento en la etapa de censo ya porque el Instituto Nacional de Estadística ya terminó el procesamiento de presenso y nosotros como colaboradores del INE mediante un convenio el alcalde convoca a la comisión censal para trabajar en los aspectos de transporte, difusión y seguridad de todo el evento que se va a realizar el próximo año en abril ¿Cuánto sería la fecha del censo el próximo año? Está programado para el 19 de abril del 2017 que va a ser un día feriado a mitad de semana Ahora el objetivo de esta reunión es que todos los servicios que están involucrados en esta actividad van a trabajar ahora en forma separada en sus comisiones para invitar a las más integrantes de las organizaciones de la comunidad Todas las organizaciones que desean participar van a poder integrarse en esta actividad de trabajo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos del país ¿Qué dirección de servicios están presentes acá en esta reunión? Bueno, contamos con el regimiento USARES Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile Departamentos de Salud Municipal El Servicio de Salud Araucanía Norte Y bueno, el Registro Civil Servicios de Tesorería Está invitado también CONAF, INDAP, el SAG Todos los servicios públicos presentes en nuestra comuna que nos van a contribuir con personas y con transporte para realizar el censo Un nuevo ataque incendiario ocurrió la tarde de este martes en cercanía de la hostería San Carlos a 5 kilómetros de la comuna de Coyipulli El hecho dejó un camión destruido por completo además de otro vehículo aunque afortunadamente fue apagado por la gente en las cercanías de la hostería Bueno, el día de ayer aproximadamente a las 19 horas Carabineros de la subcomisería del Silla recepcionó un llamado telefónico que informaba de vehículos de carga que se encontraban en combustión al interior de una hostería aquí en el sector de la comuna de El Silla y la verdad que muy cercano a la comuna de Coyipulli Conforme a esta información el personal de Carabineros se trasladó al lugar y constató que efectivamente había tres camiones tres vehículos de carga que estaban con fuego y digamos también en una bodega con lo cual Carabineros se contribuyen en un lugar y yo quisiera resaltar que gracias a la acción de Carabineros hubo un camión que no sufrió tanto daño en atención a que el mismo personal policial o haciendo uso de extintores contribuyó por una parte a asegurar el área pero por otra también a apagar el fuego de uno de los vehículos de carga que se estaba sin estando Por el momento nosotros lo que estamos haciendo es frente al hecho, a la denuncia informarles que Carabineros se constituyó rápidamente en el lugar de hecho no pasaron más allá de algunos minutos y conforme a eso se aseguró el perímetro y también se efectuó la labor que yo les señalaba recién por parte del personal en la cooperación a los conductores ¿Uno de los camiones tendría impacto balístico? En materia de investigación lo que sí sabemos es que además de estos camiones había cuatro vehículos que también resultaron afectados una conductora en particular es una niñita de una conductora que en el momento del hecho se encontraba en la ostería y que producto después de haber ocurrido el hecho ella se retira del lugar en dirección al sur percatándose que su vehículo presentaba algunos daños y con lo cual esta conductora pasa a la tenencia de carretera Mayeco con la finalidad de hacer la denuncia del hecho correspondiente respecto a este vehículo este vehículo efectivamente presenta impactos de perdigones todas las evidencias que se encontraron en el lugar fueron puestas ya en conocimiento del fiscal correspondiente que instruyó la investigación por parte de Carabineros y también el peritaje de la BOCAR Hasta la población Nahuel Buta de Angol se trasladaron la mañana de este miércoles efectivos de la CIP y del GOPE de Carabineros de la primera comisaría para hacer efectiva la detención de un menor de edad que asaltó en dos oportunidades a una farmacia de calle Ilavaca Bueno, en el mes de junio se originó un robo justamente en la farmacia Pharma Express acá de Angol en la cual fueron dos robos con, digamos, con intimidación en la cual sustrajeron en ese momento dinero y un teléfono celular por lo anterior conforme a la revisión, digamos, de las cámaras de versión de testigo, de la víctima se pudo, digamos, establecer algunos medios de prueba en el cual, conforme a todo esto digamos, todos estos medios de prueba se argumentó y se solicitaron diversas acciones, digamos, judiciales y conforme a ello llegó una orden de allanamiento y de, digamos, de orden de detención por lo cual se ingresó a un domicilio para verificar, digamos, la identidad del hecho de este delito y conforme a un protocolo establecido para realizar el debido procedimiento por allanamiento se encontró, digamos, la persona que andamos buscando que era un menor de edad que participó en el hecho se detuvo al interior de su domicilio se le dieron correspondientemente su derecho explicándole el motivo de su detención y que éste había participado en el robo de la farmacia ahora bien, con medios de prueba contundente lo logramos, digamos, establecer en el sitio de suceso el día del que ocurrió el hecho y pasó detenido por la participación digamos, de ese delito ahora bien, se pusieron los antecedentes a la fiscalía y este se trataría de un menor de edad Capitán, ¿sería la misma persona que fue dos veces antes de la farmacia o por lo menos está confirmado un hecho? claro, por los medios que tenemos de prueba tendría implicancia en los dos hechos ahora, hay un segundo que ya está también identificado pero ese, digamos, individuo está detenido ya está, digamos, cumpliendo condena y tenemos estos dos, digamos, identificados fueron los dos hechos y tendrían participación en los dos delitos digamos, y con la sustitución de dinero y un teléfono celular sin dudas, el proceso constituyente ha sido un tremendo ejemplo de participación ciudadana por ello, la gobernación de la provincia de Mayeco está haciendo una invitación a la segunda etapa de Cabildo Abierto esta se realizará en nuestra ciudad el día 23 de julio con tarde a las 10 y media de la mañana queremos invitar a todos los habitantes de la provincia de Mayeco no solamente de Angol a la segunda etapa del proceso constituyente que dice relación con el Cabildo Provincial en la provincia de Mayeco se realizaron alrededor de 60 ELA que es el Encuentro Local Autoconvocado eso significa que hay interés de parte de la ciudadanía de seguir participando en este proceso constituyente y por lo cual vamos a desarrollar el Cabildo Provincial que se va a desarrollar el día sábado 23 de julio a las 10 de la mañana en el Liceo Armando Bravo Bravo que está aquí en calle Cabublicán 461 de Angol el Liceo Comercial mítico Liceo Comercial y histórico de la provincia de Mayeco no solamente de Angol así es que es un llamado a participar de este Cabildo Provincial pueden participar todas las personas no solamente aquellos que hayan participado de los encuentros locales autoconvocados sino que todo aquel que sea mayor de 14 años puede involucrarse en este proceso puede hacer sus aportes en cuanto a los derechos en cuanto a las obligaciones en cuanto a los deberes en cuanto a las instituciones que se estima deben estar contempladas en nuestra carta fundamental así es que la invitación es abierta a la comunidad a participar de este Cabildo Provincial donde van a haber facilitadores que son del Consejo de Observadores que van a estar a cargo del desarrollo y la dinámica de este Cabildo Provincial La tarde de este martes carabineros de la primera comisaría de Angol debió concurrir a dos procedimientos en nuestra ciudad el primero ocurrió en un almacén ubicado en calle Chacabuco mientras tanto que el segundo se registró en pleno centro de nuestra ciudad donde carabineros logró frustrar un robo el día de ayer en horas ya de la tarde hubo un robo en el supermercado aquí Mayeco de la comuna Angol en la cual un sujeto señala a la víctima que entró con un gorro o sea un polerón estos con gorro y tenía un tipo bufanda digamos un poler que cubría su rostro ahora bien él ingresa al local salta lo que es el mostrador y se mete en la caja registradora y sustrae la suma de 20.000 pesos dándose a la fuga ahora bien la víctima hace la denuncia inmediata a carabinero desde un principio decía que él la habría agredido pero no fue una agresión a lo mejor no tiene lesiones no hubo en ningún momento una agresión física hacia la víctima digamos él comete este hecho y sale se da la fuga del lugar ahora conforme a las características físicas y también de la ropa que andaba en esos momentos se empezó a originar su búsqueda la cual al momento no hemos tenido algún resultado positivo ahora bien acto seguido digamos después hubo un aviso también de robo acá en un local de tienda digamos de venta de zapatos y una botica aquí en calle Vergara también llamó que estaba siendo víctima de robo ahora bien llegamos acá al lugar y la persona era una pareja primero dijo que era una mujer después se identificó que era una pareja que intentó robarse pero no se concretó el hecho y se dio la fuga por calle Vergara hacia la dirección Colima también conforme las vestimentas y las características empezó también la búsqueda pero lo bueno es que no se alcanzó a perpetrar el delito ya que a lo mejor sintió que estamos a metros nosotros a una cuadra carabineros el primer digamos que está la prefectura entonces llegó prontamente carabinero escuchó los carros policiales a lo mejor eso sirvió un poco para ahuyentar un poco y frustrar el delito y tampoco se logró alguna detención si no se concretó previamente tal el delito en este segundo caso digamos el primero si se concretó en el supermercado Mayer un campeonato de caza se desarrollará en nuestra ciudad donde se pondrán en disputa por tres años un trofeo a quien resulte campeón de esta jornada deportiva la actividad se llevará a cabo en el sector de Huele Hueico acá en la capital de la provincia Mayeco este fin de semana tenemos un campeonato importante donde vamos a poner en disputa por tres años ese trofeo que está ahí que fue donado por Forestal Nahuel Buta de parte del señor Sergio Sepúlveda Seguel y ese trofeo se va a realizar en memoria de un socio que falleció el 11 de enero del 2015 entonces nosotros como la parte social de los clubes nosotros tenemos que ir recordando a nuestros socios que van pasando por nuestras instituciones además este socio Jorge Cabrera Pino que en paz descansa fue un gran pescador y un gran cazador practicaba prácticamente todos los deportes y es por eso el motivo que estamos hoy el día domingo 17 sería el primer campeonato que se va a llevar efecto en el sector de Manzanares donde se va a hacer la ceremonia de entrega que la van a entregar su padre don Alberto Cabrera y su nieto Sebastián Cabrera Vilche en la primera versión quienes participan aquí todos los clubes de la Federación Nacional de Cacipesca de Chile Sur así que prácticamente pasa a ser como un campeonato ya oficial interregional dándole una categoría casi de nacional eso sería en la ceremonia que va a ser el día domingo 17 en la media luna del Club de Guasso de Huele Hueico con esta noticia cerramos la entrega informativa de hoy aquí en Canal 5 Televisión señal abierta estas y otras informaciones usted también las puede oír a través de Radio Angol FM todos los días a las 8 y media y 13 horas eso es todo hasta mañana con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Precios Bajos Siempre Lipi Gas El Gas de los Angolinos Estamos Más Cerca Hemos presentado Hora de Noticias Central Hora de Noticias Hora de Noticias Hora de Noticias